Cuando la suerte que frega, fallando y fallando, te larguen parado Cuando estés bien en la vía, sin rumbo a desesperar Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, dejándote al sol Cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz La indiferencia del mundo, que es sordo y es puro, recién se le dirá Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas, de todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho foraterno, para morir a abrazar Cuando te dejen tirado, después de cinchar, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se aprueba la ropa, que vas a dejar Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Que al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor A Wireuri A Wirecase A Wirecase A Wirecase A Wirecase Gracias por ver el video.